Gloria a Jesús 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 los listos de toda vida si uno se ve muy bien lo siento el mundo el digno de tu cabeza y también por céu tu t Smart los listos de toda vida lo siento el mundo no se ve muy bien no se ve muy bien no se ve muy bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.